Es condición de vida irrenunciable. Su deterioro, el deterioro institucional que provoca el deterioro del Estado de Derecho, no digamos ya su destrucción o su eclipse, hace de los ciudadanos súbditos y de las naciones campamentos entregados al botín. En un Estado de Derecho, la propiedad está garantizada, la prensa es libre, los jueces son independientes y el Gobierno es limitado. Con todo eso puede haber libertad. Si falta algo de eso, no lo habrá. Hemos conversado mucho y bien sobre emprendimiento, iniciativa e innovación. Hemos abordado los retos de la transición energética y el desafío inmenso tecnológico que representa la inteligencia artificial. Es algo que quiero agradecer a todos los expertos que han participado en nuestras jornadas. Y hemos defendido, como siempre, que libertad y solidaridad van de la mano y presentado en colaboración con Save the Children, el riguroso informe sobre pobreza infantil en España. Un informe que debe movernos primero a la vergüenza y acto seguido a la acción, porque los niveles de pobreza infantil en España son sencillamente inaceptables e intolerables. Amigos, toda la jornada de ayer la dedicamos al análisis de lo que muchos han llamado el regreso de la historia. Y con la historia ha regresado el testimonio de que lo trágico forma parte de la condición humana. Y eso es algo que solo podemos olvidar pagando un muy alto precio. La libertad no se defiende sola y hoy hay que defenderla en muchos frentes materialmente y efectivamente bélicos. El imperialismo ruso y el terrorismo islamista representan un desafío directo tanto a los principios como a los intereses europeos y occidentales.